En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Gracias. 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 Buenos días, su señoría Matatero Terolán, ¿de qué trata el día de hoy la conferencia Matatero Terolán? Bueno, vamos a informar. Hoy es muy importante porque se va a dar a conocer un plan de mucha trascendencia en lo social, que tiene que ver con la vivienda, sobre todo en beneficio de los trabajadores y de los jóvenes, los que se casan, se unen y que quieren tener su casa y es complicado a veces los costos de la vivienda. Últimamente han aumentado mucho los costos de vivienda, de departamentos, no en todo el país, pero sí, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Entonces, no es fácil tener su departamento, su casa y es algo importantísimo. No quiero verme conservador ni en eso, pero la vivienda, la casa, la familia es parte del desarrollo de todos los seres humanos, tener nuestro hogar. Y hay una propuesta muy buena para que se construyan miles de departamentos, no de la manera que se se hizo cuando todo era lucro. Esas unidades habitacionales que se hicieron donde no habían servicios, huevitos de 30 metros cuadrados, lejos completamente. Por eso tantos departamentos abandonados, porque no era resolver el problema de la escasez de vivienda, sino era el negocio inmobiliario. También algún día se va a hacer una investigación cuando se hagan reportajes periodísticos en más cantidad, porque ustedes hacen reportajes. Pero es mucha prensa, muchos medios para tan pocos análisis, reportajes, por las razones que ya conocemos. Pero algún día se va a profundizar sobre todo este desbarajuste que hubo durante el periodo neoliberal, las empresas inmobiliarias, sus vínculos con políticos corruptos, el abandono de unidades habitacionales, la destrucción incluso del territorio, de unidades habitacionales, la destrucción incluso del territorio, la destrucción incluso del territorio, la destrucción incluso del territorio. Y bueno, si acabaron con el cerro que es el que aparece en el escudo de San Luis Potosí para explotar una mina de oro, el cerro de San Pedro, pues ¿qué no iban a hacer? Entonces, hoy vamos a tratar esto, es un buen plan, la verdad, es algo muy importante. Nosotros no vamos a poder iniciarlo, pero van a quedar las bases, se va a hacer una reforma constitucional y el próximo gobierno va a poder llevar a cabo este plan. Además, es la industria de la construcción. Si se hacen muchas viviendas, se tiene un efecto multiplicador, solo porque se da oportunidad para que la gente tenga su casa, los jóvenes, se reactiva la economía rápido y se generan muchísimos empleos. Entonces, por eso es muy importante este plan. Bueno, ya tratamos el tema. La secretaria de Gobernación. Muchas gracias, presidente. Saludo con mucho gusto a los medios de comunicación, a los que nos escuchan. El día de hoy, en efecto, vamos a presentar esta reforma en materia de vivienda, una de las 20 reformas constitucionales, y que tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad social. La seguridad social tiene estos pilares de entrada, las pensiones. Ya presentamos aquí la reforma en materia de pensiones, la dignificación de ese último tramo de la vida de las trabajadoras y los trabajadores, el tema de servicios médicos, que también aquí cada 15 días se presenta el fortalecimiento del sector salud, y finalmente el derecho a la vivienda, que es uno de los derechos más importantes para gente que vive de su trabajo. Y tiene que ver con regresarle el sentido social al Infonavit, esta institución que se creó precisamente para garantizar el derecho a la vivienda. Ya ha habido varias reformas importantes, pero hay todavía una deuda, que los que nos escuchan conocen bien, que es yo puedo tener un crédito del Infonavit, pero ¿para qué me alcanza? Entonces, ¿cómo garantizar que realmente exista vivienda asequible, donde los trabajadores puedan tener espacios para vivir dignamente y que después puedan adquirirlos? Entonces, esta reforma trata de eso. Nos acompaña el día de hoy Carlos Martínez, titular del Infonavit, para que nos pueda platicar con detalle cuáles son los derechos que se protegen y cuál es el fortalecimiento de esta institución tan importante. Adelante, Carlos. Buenos días a todos los compañeros de los medios. Quiero decirles primero, en la que sigue, lo que ha avanzado el Infonavit. En esta administración hemos dado 2.3 millones de créditos de financiamientos en distintas materias, compra, construcción, remodelación, etcétera. Asimismo, hemos apoyado ya a 1.2 millones de familias que han convertido sus créditos de salarios mínimos a pesos. Es una demanda muy importante y que así iniciamos en una conferencia el 2019, febrero, donde iniciamos este programa y que ha beneficiado hoy a 1.2 millones de personas. Y también se han apoyado a cinco millones de familias a reestructurar sus créditos con distintos programas, con donaciones, bajar tasas de interés, hacerles estudios socioeconómicos para que puedan pagar sus créditos. Y además, en esta administración se hicieron dos reformas muy importantes. Una en 2020, que tuvo el concurso del sector patronal, del sector obrero, donde se trató de que la ley se estableciera los créditos directos y sin intermediarios, la posibilidad de los trabajadores de comprar un terreno y poder hacer su casa poco a poco con las necesidades de la familia. Y en segundo lugar, se hizo la reforma en 2023 para la incorporación voluntaria, por ejemplo, de los periodistas que se pueden incluir de manera voluntaria al Infonavit y obtener sus créditos. Sin embargo, la que sigue, todavía hay cosas que faltan por hacer. Por ejemplo, hoy no existe producción suficiente por parte del sector privado de viviendas por debajo de los 550 mil pesos. Y esto tiene como efecto que la mitad de los trabajadores no puedan alcanzar un crédito de ese monto o de los montos de las viviendas que existen. ¿Por qué? Porque los créditos del Infonavit se basan en el salario registrado ante el Seguro Social. Es una prestación laboral. En ese sentido, cuando los precios de la vivienda aumentan por encima de lo que aumentan los salarios, es prácticamente muy difícil para trabajadores que menos ganan poder adquirir un crédito de vivienda. La iniciativa de reforma que presentó el presidente de la República el pasado 5 de febrero tiene como fin que el Infonavit pueda ingresar a proveer, a complementar la oferta de vivienda disponible a favor de los trabajadores. ¿Cuál es el plan en la que sigue? El pilar número uno es que el Infonavit pueda construir vivienda, construirla cerca de los centros de trabajo y a menores costos. Como refería el presidente, la época más oscura en materia de vivienda se da justamente con Fox, con Calderón, donde las ciudades se expanden seis veces en territorio y la población sólo crece dos veces. En esa época se financiaron viviendas de 27 metros cuadrados, donde los trabajadores se les condenaba a vivir fuera de los centros de trabajo y hacer horas en transporte público. El Infonavit tendría por necesidad que construir cerca de los centros de trabajo, en comunidades consolidadas y donde hubiera servicios, porque se trata de dar una garantía de la seguridad social. Con esto, con los recursos disponibles que tiene el instituto, se podrían construir 75 mil viviendas al año y generar con esto un millón de empleos en el sector de la construcción, trabajadoras, trabajadores que estarían construyendo las viviendas que México necesita. También se podría colaborar con instituciones públicas, incluso con privados, que pudieran llegar de suelo disponible en las mejores ubicaciones con equipamientos para hacer estas viviendas a bajo costo. Y además, desarrollar la vivienda en los núcleos urbanos, para que las familias tengan satisfactores como hospitales, escuelas, guarderías, que puedan caminar y tener tiempo de ocio con sus familias. El segundo pilar que sigue tiene que ver con los derechos del trabajador, y esto va dirigido sobre todo a los más jóvenes, y es que los trabajadores al año de cotizar en el Infonavit puedan acceder a un departamento en renta, en una renta que no pueda acceder el 30 por ciento de su salario, es decir, si un trabajador gana 10 mil pesos al mes, por ejemplo, su renta no podría ser de más de tres mil pesos, pero con esa renta podría ir pagando ese departamento y después de 10 años se tendría el derecho de comprarlo, tomando en cuenta todas las rentas que haya pagado y teniendo un precio justo, porque el Infonavit no busca la especulación ni el lucro, busca darle vivienda a los trabajadores y generar un beneficio social con estas acciones. Con la propuesta se garantiza el derecho efectivo a la vivienda a través de estos esquemas de arrendamiento social. En segundo, la renta le permite a los trabajadores, sobre todo a los de menores ingresos, acceder a una renta, y con esto también sería que quienes menos ganan, menos pagan, porque sería dependiendo del salario de cada trabajador. Y además le permitiría a los jóvenes que, por ejemplo, se pueden mudar de distintas ciudades, pueden tener trabajos también flexibles y tener acceso a una vivienda sin descapitalizarse. De eso se trata la reforma, es una reforma al artículo 123, fracción 12, que es donde se regula y se establece el Infonavit, y esto sería la reforma. Y finalmente recordarle a las y los trabajadores, en la que sigue, que pueden consultar toda la oferta de vivienda del Infonavit en mi cuenta.infonavit.org.mx. Y con esto cerraríamos. Presidente, muchas gracias. Nada más, Carlos. Es importante que les pongas, porque si no parece que es un plan, pero aquí una de las ventajas es que se tiene ya el dinero. ¿Por qué no les explica? Así es, presidente. Recordar también al… El Infonavit se financia básicamente con las cuotas patronales, que es el cinco por ciento del salario de los trabajadores, y con las recuperaciones de los créditos que ha otorgado a lo largo de su historia. Son las dos principales fuentes de ingreso. Como efecto de la política salarial que ha impulsado el presidente, que es una política progresista y a favor de la clase obrera, hemos tenido como efecto que el Infonavit ha tenido ingresos extraordinarios durante todo el sexenio. Cada año tenemos más recursos de los que se distribuyen en crédito. Y en crédito, curiosamente, también hemos distribuido más dinero que nunca, llegando a un punto del PIB cada año en créditos. Y sin embargo, hemos acumulado durante este sexenio cerca de 600 mil millones de pesos derivado de que tenemos ingresos adicionales. Entonces, el Infonavit con eso ha formado un fondo de inversión, invierte en distintas cosas, pero la razón de hacer esta reforma es también decir, bueno, ¿por qué no podemos invertir en lo que está hecho el fondo? ¿Cuál es el objetivo del Infonavit? Dar vivienda a los trabajadores, ofrecer una opción de vivienda y financiamiento a los trabajadores. Y por eso lo que se propone es precisamente contar con estos recursos, que hoy suman cerca de 700 mil millones de pesos, que se pueda utilizar recursos para construir vivienda y así cumplir el objetivo social que tiene el instituto, que es la vivienda a los trabajadores. ¿Y el usuario que va a controlar la vivienda en estos 10 años no tiene los recursos para poder finiquitarla? ¿Le darán un plazo extendido? ¿Se incrementará el costo de la deuda? ¿Cómo funcionaría? Como lo estamos pensando es que cada trabajador pueda… Su ahorro de vivienda se puede quedar como garantía mientras paga la renta y mientras eso sucede, durante estos 10 años se iría incrementando su ahorro, porque el cinco por ciento del patrón se iría acumulando en esta garantía. Al momento de ejercer la opción a compra, se toma en cuenta el ahorro que ya tiene y se hace una vivienda a precio justo y se toma en cuenta además lo que pago de rentas. Con esto estamos seguros que la mayoría de los trabajadores podrían precisamente adquirir el inmueble después de estos años de pago y de cotización. ¿Los periodistas no van a tener acceso a la vivienda a través de este seguro que se hizo para periodistas independientes? Así es. Una de las reformas en 2020 que hizo el presidente en compañía de los sectores obrero y patronal tiene que ver con que tiene derecho al Infonavit todo aquel que tenga una cuenta en el Infonavit. ¿Qué pasaba antes? La cuenta sólo se podía abrir a través del trabajo subordinado, es decir, sólo si trabajabas en una… tenías un patrón y había una nómina, se te inscribía al Infonavit. No te podías inscribir tú, lo tenía que hacer el patrón. A partir de 2020 se da prioridad a quien tenga una cuenta y a partir de 2024 tú puedes abrir una cuenta y al abrir una cuenta en el Infonavit tienes acceso a todos los programas de crédito que haga el instituto. Había dicho primero que solamente se iba a tener el acceso a los servicios de salud y todo lo que tenía que ver con las cuotas para el retiro, pero que no estaba contemplado el asunto de la vivienda. Aquí precisamente en una conferencia el año pasado hablé del tema, lo platicamos con Jesús, incluso que tenía que ver con que se hizo esta reforma legal que salió publicada a finales del año pasado, donde precisamente con el mismo mecanismo que ya tiene el IMSS, incluso en la plataforma del IMSS, ahí te puedes inscribir al Infonavit. Hay una opción voluntaria dentro de la página de internet y se hace con el mismo mecanismo de cotización. A mes vencido, con los ingresos que hayas tenido, se calcula el porcentaje que deberías de pagar el Infonavit y abrir sus cuentas. A la fecha ya vamos siete mil personas que de forma independiente, entre enero, o sea, en un mes y medio, se han inscrito ya siete mil trabajadoras y trabajadores independientes al Infonavit con este mecanismo. Gracias, señor presidente, por este espacio para poder hacer preguntas. Jessica Cermeño, de Univisión. Esta mañana, muy amablemente, la gente aquí de prensa de presidencia me dio los lineamientos para asistir a esta conferencia con usted y poderle hacer respetuosamente preguntas. En el punto cinco dice todas las personas deberán respetar lo señalado en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Pero el día de ayer, usted, presidente, cuando presentó esta carta que le envía la jefa de la corresponsabilidad del New York Times para este reportaje que ya desglosó ayer, usted da a conocer su número telefónico, presidente, en un país donde han fallecido, al menos en este sexenio, 43 periodistas comunicadores asesinados y que el Comité de Protección a Periodistas considera el país más preocupante, donde hay más preocupación del hemisferio occidental para ejercer este oficio. Mi pregunta, presidente, es por qué lo hizo la primera pregunta. Bueno, primero, ustedes, con todo respeto, quienes hacen un periodismo, diría, faccioso, porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados, no hacen un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico y al poder político. Univisión, el New York Times, el Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal. Aquí, el Reforma, que es el preferido del periodismo conservador, o el más importante vocero del bloque conservador. A ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver la viga o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer. Y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero el teléfono, el teléfono que debe conocer es el teléfono personal. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando? ¿Cómo no pide eso en este país, señor presidente? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, pero también la calumnia. Me está vinculando a mí, a mi familia con el narcotráfico, sin pruebas. Pero el teléfono personal, hay una ley que impide que usted dé a conocer este teléfono. Sí, pero antes de eso, por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque ustedes, Univisión, Jorge Ramos, de inmediato cuestionaron eso, pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo a lo que hacen. Pero más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error? No, no, porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia. Pero eso la pone en riesgo a ella, cualquiera podría, más allá de usted, cualquiera le puede llamar y cualquiera la puede amenazar y le puede decir algo, señor presidente. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Si pasa en este país 43 muertos. No, 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 es que también ese es otro dato. Ustedes son los más tenaces informadores o mejor dicho desinformadores, los más tenaces manipuladores. Esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas es una asociación vinculada a grupos de intereses creados, a gobiernos hegemónicos. Claro que lamentablemente hay compañeras, compañeros que han perdido la vida, pero no hay impunidad. El Estado en México no es violador de derechos humanos como sucedía antes. Pero le dio el teléfono no sólo a… Cuando ustedes callaban. Pero le dio el teléfono no solamente a los miembros de su gobierno, que podríamos pensar que ellos tienen el respeto con los medios de comunicación, se lo dio el teléfono a todo el mundo. Sí, pero es que aquí… Que cualquiera la pueda atacar. Es que aquí la vida pública es cada vez más pública. Entonces, usted… No ve ningún error. No, no, no. ¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros? Claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Yo represento a un país que represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente que porque es el New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan. Ahora no, ahora nos tienen que respetar, porque somos autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático y en México hay libertades que no las hay en Estados Unidos. Si por eso dije ayer, porque ahí está el caso de Assange. ¿Qué han dicho ustedes, por ejemplo? yo estoy, señor presidente, pero entonces por encima… Entonces, decía yo que si condenan a Sánchez que obtuvo información que precisamente difundió en el New York Times, estamos hablando de supuesta información de Estado y Seguridad Nacional, pues resulta que al New York Times que difunde toda esa información no lo juzgan y solamente juzgan a Sánchez. Por eso si continúan de esa manera, va a revelar nuestros teléfonos. Si no, estoy planteando que mejor devuelvan el Estado de la Libertad a Francia o que no las manden acá a México, porque aquí sí hay libertades. Hablando de eso, señor presidente, en este momento que yo estoy hablando con usted, afuera hay cuatro colegas de nosotros, entre ellos Stephanie Palacios de la agencia Sputnik, que el día de ayer precisamente le preguntó sobre esta filtración de datos personales de varios colegas aquí de la fuente presidencial. Lo estamos tratando. Dicen que ella hizo muchas preguntas que no la dejaron entrar en este momento, que está vetada. A mí me parece una… No, aquí no vetamos a nadie. Podría decirnos, pero podrían estar aquí sentados, yo entiendo, porque además ustedes han hecho un mecanismo muy… me parece eficiente para que todos los colegas podamos tomar y estar aquí sentados y hacer una pregunta, pero ellos no pueden entrar ni siquiera ni siquiera a este salón, presidente. ¿Por qué? No, hay censura aquí. Pero están en sala de prensa, a mí me dicen que no los dejan entrar. No, pero aquí están ellos. Sí, pero en el reglamento habla de la tercera fila, o sea, si tú preguntas, yo entiendo, a partir de la tercera fila te podría sentar, es mi pregunta. No, ¿sabes qué? No conozco bien el reglamento, porque aquí nada más lo que sabemos es que no hay censura para nadie. O sea, cualquiera. Sí, cualquiera puede llegar. Viene Jorge, contesta, viene quien quiera. Lo que pasa, según entiendo, es que hay una especie de sorteo también, ¿no? Sí, por eso yo estoy sentada aquí por el sorteo. Sí, a ti te dimos ahora o se te dio ahora la oportunidad, porque… No hay nada de eso. No, mira, es muy importante que ustedes hagan una revisión en general de cómo se ejerce en Estados Unidos el noble oficio del periodismo y que actúen con humildad, no con tanta arrogancia, no con tanta prepotencia. Si tú ves el cuestionario, no lo voy a repetir ahora, porque no se trata de eso, pero si tú haces una revisión, tú, periodista profesional del cuestionario, del tono del cuestionario, como un ultimátum. Dices, ¿qué está pasando? Pero yo entiendo el contenido de la carta, yo lo entiendo, pero haber dado a conocer el teléfono celular personal de la jefa de la corresponsabilidad del New York Times, si usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales, sobre la protección de datos… No, es que por encima de eso está la libertad. Por encima de eso está la libertad. Por encima de cualquier ley está moral que usted No puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad. Prohibido, prohibido. Estoy asombrada, señor presidente, porque entiendo lo que usted pueda dar a conocer y por supuesto tiene todo el derecho a defenderse de los cuestionamientos periodísticos, que lo presente así, pero el derecho de esa persona a mantener en privado su teléfono celular, personal para evitar agresiones. Y mi derecho… Pero entonces vamos a dar a conocer su teléfono celular. No, 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 no. Y el derecho a la calumnia. Él tiene derecho… Algo privado. Ella tiene derecho a calumniarme, a mí, a mi familia, a mis hijos, además sin una prueba porque… En Estados Unidos si esto hubiera ocurrido hay sanciones para esto, señor presidente. Ya le estoy planteando el caso de las AMS. No pasa nada, no pasa nada. Decía el Quijote que por la dignidad… Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad. No, 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 no exagere. Mire, si la compañera está preocupada por que se dio aquí a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya. Pero además es la representante del New York Times. Pero es que podría ser para cualquiera de nosotros, señor presidente. No, no, no. No tiene que ver con el medio, tiene que ver con la seguridad. que nosotros tenemos para ejercer nuestra labor. No, no, no. Los periodistas de México por lo general, la mayoría de ellos, actúan con humildad. Ustedes son muy prepotentes. Y lo que hicieron ayer y lo que han hecho Jorge Ramos y los medios más famosos es muy ofensivo, es muy ofensivo, muy ofensivo. Imagínense, tenemos pruebas de que usted fue a ver a la mamá de Joaquín Guzmán Loera. Tenemos prueba, tenemos prueba de que sus hijos, hay grabaciones, hay grabaciones, recibieron dinero y la máxima de lampa del periodismo que la aplican ustedes es que la calumnia cuando no mancha tizna. ¿Quién me va a reparar el daño? ¿Quién le va a reparar el daño a mis hijos que cuando pongan sus nombres va a salir de que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico? Eso no lo ven ustedes. Nada más para cerrar mi participación, señor presidente. Entonces, los periodistas que reporteamos en México tenemos que tener claro que usted está dispuesto a dar nuestro número celular o algún otro dato personal si usted se considera atacado por nuestras publicaciones. No, 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 los periodistas tienen los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos. Es que me está diciendo que no. Todos. Me está diciendo que no sobre el New York Times. Me dice que en el caso de ella que me cambie su teléfono porque usted no va a hacer caso de la ley de transparencia. que tiene usted. Exactamente igual. Somos libres. Me está diciendo también aquí Jesús Ramírez su vocero que ella puso el teléfono en la carta, pero es, yo entiendo que la den a conocer, insisto, pero ¿por qué no decidió en blurear tapar ese teléfono? No, 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 no. Mire, le voy a… No está dispuesto. Le voy a poner un ejemplo. Cuando fabricaron el delito los de la DEA con los medios de la detención de la detención por presuntos vínculos con el narcotráfico del general Sinfuegos, ¿cómo frente a una acusación así se pueden despejar dudas? Si no se da conocer el expediente, porque nosotros lo que sostuvimos después de analizar el expediente es que habían fabricado el delito. Entonces, con ese criterio de que no se puede dar a conocer información reservada, aconsejaban los abogados de que se borraran los nombres. ¿Cómo se llama? Testar. Hay que testar. Imagínense que nosotros subimos al internet un expediente, ¿cómo lo hicimos? Para que todos supieran y no quedara duda. Si nosotros presentamos ese expediente testado, todo tachado, no, se multiplica la desconfianza, la sospecha, ¿por qué borraron? Entonces, salió eso exactamente. Oiga, pero no lo pueden hacer porque legalmente no se puede. Ah, ¿y la libertad? ¿Y el interés general de una nación? No, 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 no. Aquí no se puede insultar, no se puede calumniar al presidente de México. Además, porque tenemos autoridad moral, llevamos años luchando por nuestros ideales, por nuestros principios y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Por eso no han podido con nosotros y por eso ayer, por ejemplo, ¿qué hizo el New York Times? ¿Qué fue su reportaje? Nada, nada. Fue como el parto de los montes, parieron un ratón. Deberían de hacer una autocrítica, hacer una revisión de ese periodismo calumniador, falsario, al servicio de intereses creados y los mismos periodistas y famosos que hasta los premian, deberían de actuar con honestidad. Si nosotros le entregamos nuestro teléfono en algo así, ya sabemos, después de su respuesta ya no. Claro, no. Si ustedes calumnian aquí, hay réplica con todo, sea quien sea. Imagínense que termina el presidente de México chantajeado, arrinconado, en el banquillo de los acusados por ustedes o por una agencia de un gobierno extranjero. Por eso es muy importante la honestidad, porque eso da libertad. Yo no podría hacerlo si fuese yo un corrupto, no podría. es más, no estaría aquí, debo recibiendo golpes de la mafia del poder, incluidas campañas de desprestigio de medios, no de información, de manipulación, años. Pero no podemos permitir eso. además, no sé si ustedes están conscientes y si no hay que empezar a internalizarlo, les usan y puede ser que lo hagan sin saberlo de manera ingenua, pensando que eso es el periodismo, o lo hagan conscientemente, que hagan trabajo de mercenarios. pero ahora, en estos tiempos ya no se necesita utilizar la fuerza bruta, el ejército, invadir un país, incluso ya no se requiere el uso excesivo del dinero. Lo que más le ayuda a los oligarcas, a los que se creen los dueños del mundo para controlar, para dominar, son las guerras mediáticas, el desprestigio contra dirigentes populares o quienes se oponen a las hegemonías. Al final es el regreso a la máxima de Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler. Y una mentira cuando se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Ustedes en su medio tienen ya sus estereotipos para tratarnos a nosotros. Esto que estás repitiendo, México es uno de los países más peligrosos para los periodistas. ¿No? Sí, pero ¿quién da a conocer esas estadistas? Sí, ¿de dónde son esos organismos internacionales? De la OEA. ¿Qué cosa es la OEA? de la OEA? ¿Los indicadores están configurados? No, nosotros tenemos aquí una sección cada 15 días y se da a conocer los asesinatos de ciudadanos, todos muy lamentables y también de periodistas y se hacen investigaciones, pero ya ustedes tienen eso como una cantaleta para estar cuestionando a nuestro gobierno? En este mes a Yolanda Caballero, una colega de nosotros en Baja California, Tijuana, le prenden el auto por su labor periodística amenazada por una asociación de la República. Sí, lo estamos investigando y te voy a contestar. Hace unos días Andrés Salas, colega de Coautla, se salvó de ser asesinado, hubo un ataque hacia él, fallecen dos personas, él se salvó y asegura que fue por su labor periodística, señor presidente. Eso pasa en México. Sí, mire, el caso primero que menciona tiene protección, en los dos casos protección y le podría yo dar al detalle sobre lo que hacemos y algo que debe de quedar también de manifiesto, el Estado. el principal violador de los derechos humanos en México era el Estado. Eso ya no sucede, ya esto es distinto. Nosotros no reprimimos, no censuramos, no torturamos, no desaparecemos, gente. No se puede. A ver si hacen el reportaje sobre las calumnias del New York Times y de todos los medios, incluyendo los derechos, incluyendo el de ustedes, en contra de nosotros y no caigan en autocomplecencia, tengan capacidad para la autocrítica y bájenle una rayita a su prepotencia y no tengan ningún problema, no tengan ninguna preocupación, aquí pueden venir. Y esto es lo que se da siempre y es buenísimo porque no sucede. En Estados Unidos le van a dejar a los presidentes hablar así. No, pero en Estados Unidos habría habido una sanción por ese momento. No, no, sí, 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 pero no se da, es que no se da ninguna, les mandan. Pero tampoco dan a conocer, tampoco se dan a conocer, el INAI ya está investigando, tampoco se dan a conocer los datos personales de la gente. No, 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 mire, yo nada más le recuerdo a usted una cosa, le voy a recordar una cosa, porque no me quiero meter por respecto a otras autoridades. Pero han habido de parte de presidentes de Estados Unidos insultos a periodistas, groserías. Aquí no hay eso, aquí usted es bienvenido. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. En primer lugar, usted sabe, yo vengo de Sonora, de Política de Rock and Roll Radio y pertenecemos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y pues como buen sonorense, nos da mucho gusto saber que por fin firmó y se publicó el decreto hoy en el Diario Oficial de la Federación para el subsidio de la energía eléctrica, una necesidad grande en varios estados, pero que a nosotros en Sonora ya es una realidad cotidiana, saber que vienen los 50 grados centígrados, que hay que prender aparatos que consuman mucha energía eléctrica. Entonces, lo había anunciado desde hace tiempo, ya hoy incluso un medio local lo publica y nos da mucho gusto ver que ya no va a ser tema de conversación, como a veces hay tres meses para hablar de que si viene el subsidio o no viene el subsidio, hoy ya queda firmado y eso nos da mucha tranquilidad a los sonorenses. Quisiera hacerle un par de preguntas y la primera de ellas tiene que ver con algo que en lo personal considero que es el tema más importante que tenemos en nuestra nación desde hace muchísimos años. Usted siempre menciona que el principal problema era la corrupción, yo siempre he dicho que la principal solución es la educación. Creo en la educación, creo firmemente, por eso hacemos lo que hacemos y el tema que traigo tiene que ver con la educación, pero se lo quería plantear a usted la vez pasada que me tocó estar acá en la Ciudad de México en donde hubo un hecho histórico en la conferencia mañanera, estuvo la secretaria de Educación y estuvieron prácticamente todos los subsecretarios, uno se asombraba de ver cómo había tanta gente con tantas cosas que decirle a los mexicanos que nos expusieron rápidamente y que después de eso no se preguntó nada, no se habló de la Nueva Escuela Mexicana, los compañeros de la prensa no hicimos preguntas al respecto, eran días de mucha grilla, lo recuerdo, y entonces nos fuimos por la grilla y no nos fuimos por la información. Entonces, desde entonces lo tengo guardado ese tema y me hubiera gustado que estuviera aquí Leticia Ramírez para contestar esto, pero ojalá usted tenga información también. Y además de que me gustaría saber de la Nueva Escuela Mexicana y hacia dónde va y todas estas cosas importantes, el tema que le traigo es muy puntual y aparentemente muy simple. Unos estudiantes de la Universidad de Benito Juárez de Baisacobe, allá al sur de Sonora, en la zona Mayo, nos informan que fueron dados de baja de la universidad y la razón es porque habían estudiado en otra universidad previamente, porque tenían sus estudios truncos. Cuando nos enteramos de esta información nos parecía un despropósito, decíamos, no, la razón debe de ser otra, no tendrá que ser porque tú tienes estudios truncos, porque precisamente la Universidad de Benito Juárez se abre para quien no tiene oportunidad de terminar sus estudios. Aparentemente les decían que si ya se habían ido a otra universidad, tenían la posibilidad de irse a otra universidad. Yo no lo creía hasta que un compañero de una radio de acá, de Hidalgo, me dice que quiere exponer un tema en la mañanera porque a los alumnos de la Universidad de Bienestar los están despidiendo y luego me entero con otro compañero de otra radio que el problema es generalizado. Entonces, parece ser una política desde la Dirección General de la Universidad de Bienestar que aquellos que tienen estudios previos en una universidad ajena a Benito Juárez ya no puedan seguir estudiando. Hay muchos jóvenes hoy sin universidad que le empezaron en la Universidad de Bienito Juárez y hoy están en el desamparo porque se les ha corrido de sus carreras. Ese asunto me parece muy preocupante, no sé cuál es su opinión. Pues sí, porque no tenía yo conocimiento, pero vamos a pedirle a la maestra Raquel Sosa que nos informe qué es lo que está sucediendo. ya son doscientas universidades en todo el país. Es un esfuerzo impresionante. Sí, sí, y es muy buen sistema de educación superior porque están las escuelas en las partes más pobres, marginadas del país, pero vamos a revisarlo. yo ofrezco eso, le voy a pedir a Raquel que informe, nada más déjanos los datos para ver qué está sucediendo. Y ella viene aquí, siempre se está informando, acaba de estar con nosotros el pasado fin de semana creo que en Michoacán para informar sobre las universidades en una reunión que tuvimos de los programas de bienestar, pero bueno, vamos a hablar de eso. Y constantemente también informamos sobre cuatro acciones para mejorar la educación pública, una es la de atender como se merecen las maestras, los maestros, no ofenderlos como era antes que se les humillaba, sobre todo cuando querían imponer la llamada reforma educativa, que empezaron a culpar a los maestros del atraso en la educación por el ausentismo, porque no actuaban con responsabilidad. Nunca se había maltratado tanto a los maestros. Un investigador en temas educativos nos dijo en nuestra radio cuando estuvimos analizando durante semanas la nueva escuela mexicana, nos dijo la siguiente frase que a mí me parece muy atinada, estaba tan mal todo lo que habían hecho en los últimos sexenios en materia educativa que cualquier cosa que haga este gobierno va a ser mejor. Y ya después nos pusimos a hablar de cuáles eran los beneficios de la nueva escuela, pero abrió su conversación diciendo cualquier cambio que se realice pudiera ser mejor. También después nos dijo y este es un cambio tan importante el de la nueva escuela que posiblemente nos debieron haber dado más información antes de iniciarlo. Ahí estaba la crítica. Pero tiene razón a quien entrevistaron, es que hubo mucha humillación y nosotros lo que nos propusimos lo primero es darle el valor que tiene el magisterio y respetar a nuestras maestras, a nuestros maestros, porque siempre en México siempre, siempre se vea respetado al magisterio. así como cuando llegaba el primer médico a un pueblo a hacer su servicio social y era atendido o el sacerdote o el pastor para que no se hable nada más de de una religión y el maestro. Ahí está la película de Cantinflas, ¿cómo se llamaba o se llama? ¿El profesor o el señor profesor? Señor profesor, ¿el profesor? Hay uno que sabe profesor. ¿Mande? El profesor. Sí, que es un reconocimiento a los maestros. En mi último libro yo recuerdo a mis maestros de primaria con la maestra que me dio sexto grado, Guadalupe Antonio de la Cruz, me dio sexto grado y otro maestro que me formó en la secundaria que todavía vive, maestro Rodolfo Lara Laguna. y de repente en el marco de la política neoliberal cuando todo lo querían privatizar empiezan a desacreditar a los maestros. Entonces, lo que hicimos fue tratar a los maestros, es lo que hemos hecho con mucho respeto y entre otras cosas, pero no hay ausencia de maestros en las escuelas, no hay paros, nada que ver con lo que sucedía cuando quieren imponer la mal llamada reforma educativa, nada más que de eso ya los medios no hablan, los medios de manipulación. Al contrario, ahorita el jefe del bloque conservador en México, Claudio X. González, que es también el que arma todas estas campañas de prestigio con el New York Times y con los intelectuales orgánicos, al servicio del Poder Económico, en aquel tiempo él era el que llevaba la batuta en contra del magisterio. No sé, hay aquí hasta testimonios en donde insulta a los maestros. Usted los ha expuesto y nos importa tampoco que es, como se lo señalé al inicio de esta pregunta, estando la plana mayor de las decisiones de la educación hace un mes y hasta hoy se está hablando del tema nuevamente. Sí, pero yo estuve con maestros hace como dos meses, con maestros incluso que vinieron de otras partes del mundo y hablamos del tema de la educación, de lo que estamos haciendo. y decía sólo ese trato respetuoso nos ha ayudado muchísimo a cambiar las cosas. Los maestros querían que no se privatizara la educación, no, se está privatizando la educación, al contrario, estamos fortaleciendo la educación pública, porque la educación no es un privilegio, no se puede poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para quién, para ver quién puede comprarla, la educación es un derecho. Por ejemplo, en Estados Unidos no se habla de esto, pero parte del problema que tienen. La educación es un derecho y si saber no es un derecho seguro será un izquierdo, dice Silvio Rodríguez. Sí, así es, eso lo decía un músico. Sí, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, sí, nada más que no se puede decir de dónde, porque nos van a acusar de comunistas. es un extraordinario poeta, músico, Silvio Rodríguez de Cuba. Bueno, pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y sobre esos temas, los medios famosos en Estados Unidos no investigan lo doloroso que es, lo doloroso que es que mueren 100 mil jóvenes al año en Estados Unidos por consumo de fentanilo. vienen acá a vernos y qué están haciendo para ver por qué es esta pandemia que tanto afecta. tratan el tema. No, no, no. Y tiene que ver con la educación. Con la cultura, la educación, sí. Y tiene que ver también con valores, con el abandono de los jóvenes. en el caso de la educación nosotros tenemos cuatro acciones muy puntuales. Primero, el reconocimiento a los maestros, respeto y mejorar sus condiciones laborales y hemos avanzado en eso y vamos a seguir avanzando. Segundo, nuevos contenidos en libros de texto porque los anteriores libros de texto pues iban orientados a fomentar el modelo individualista, egoísta, consumista materialista de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, el de no voltear a ver al necesitado, al prójimo. es más, quitaron el civismo, quitaron lo fundamental de la historia, la ética. Todo eso se hizo en el periodo neoliberal, ningunear a nuestros héroes con la idea de que no supiéramos de dónde veníamos, y seguir con la sumisión y pensar que la modernidad era el estilo de vida estadounidense. Dejar caer las escuelas. Sí, entonces, ahora los textos para la educación básica, que por cierto le agradezco mucho al gobernador de Coahuila, porque era el único estado que quedaba sin que se distribuyeran los libros de texto, porque la derecha, el conservadurismo aquí se opuso, como se opuso en los años 60 cuando el presidente López Mateos decidió entregar de manera gratuita los libros de texto. Pero ahora ya todos, hasta el gobernador de Coahuila me mandó a informar de que habían tomado la decisión de distribuir los libros. Entonces, educación humanista sin hacer a un lado la ciencia, el civismo, las ciencias sociales, pero también la física, la química, las matemáticas. Ese es un cambio en cuanto a contenidos. Y estos libros o los contenidos de estos libros se hicieron con la participación de maestras y de maestros, no sólo con pedagogos y están bien hechos. Eso les molestó mucho a los conservadores. yo estoy muy contento porque aquí no sólo en las mañaneras, sino en todas las plazas públicas se aplica lo que llamamos la revolución de las conciencias, este cambio de mentalidad que es importantísimo, pero también si en la educación formal ponemos por delante valores, principios, ideales y no sólo lo material, no sólo el dinero, vamos a avanzar mucho. la cultura que es tan importante. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero son las becas. No hay un país en el mundo que entregue a lo mejor sí lo hay, no creo, pero casi 13 millones de becas a estudiantes de familias pobres. Ayer hablaba yo con Larry Finn, que es el presidente de BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, como se piensa que nada más es financiero y administrador de fondos, pues no hablamos de eso prácticamente, hablamos de cómo vemos la situación en el mundo, él es politólogo y le decía yo que el principal problema de Estados Unidos, el principal problema no era económico, no era desde luego su debilidad militar, si destinaban la mitad de su presupuesto a la industria bélica, su principal problema era esta crisis del fentanil por la desatención y por el abandono a los jóvenes y que había que atenderlo así, atender las causas, no querer resolver las cosas nada más con el uso de la fuerza y le decía que ellos tenían y se debe de respetar como costumbre el que los jóvenes se tenían que ir de la casa y que a veces se iban de la casa y les faltaba amor a papacho y ese vacío querían llenarlo buscaban llenarlo con el consumo de las drogas entonces le decía por qué no desean andar un plan para que los hijos se queden cuando menos dos o tres años más en la casa y que el Estado otorgue becas a las familias porque eso les va a ayudar mucho nosotros tenemos por nuestras culturas algo excepcional en nuestras familias la familia mexicana es de las familias más integradas y cuando tenemos problemas con jóvenes es entre otras cosas por la desintegración de las familias pero la familia mexicana es la principal institución de seguridad social le platicaba yo no sé si lo platiqué aquí porque ya cuando uno llega a determinada edad se repite mucho tú me vas a decir Jesús si ya lo conté de cuando comí hace poco con Cuauhtémoc blanco aquí lo conté de los hermanos de mis bebés que dijo la mamá de más de 40 años o sea no queremos que los hijos se vayan nunca de la casa por eso también abusan y se quedan más en la cuenta pero eso nos ayuda mucho yo atribuyo a la profundidad de nuestras culturas el que haya menos consumo de droga entre más cultura bueno en las comunidades indígenas no hay consumo de droga yo fui jefe de gobierno aquí en la ciudad y siempre doy a conocer que en Milpalta en Xochimilco en Telahua en aquel entonces las comunidades donde había más vida comunitaria donde hay más vida comunitaria menos delincuencia de acuerdo que en aquel entonces en Milpalta era un delito uno diario y teníamos una agencia del Ministerio Público y decir sin embargo en donde ya había más desintegración de las familias en el centro de la ciudad y demás otras colonias muchísima delincuencia entonces les decía yo a Larry ayer ¿por qué no implementan algo? que tenga que ver con becas porque eso les va a ayudar porque no se trata de que no llegue el fentanilo estamos todos ayudando para que no llegue el fentanilo todos estamos ayudando y lo puedo probar como nunca estamos destruyendo laboratorios de precursores químicos para que no llegue la droga y muy contrario de lo que dice el New York Times todos estos medios calumniadores y mercenarios no existe como era antes relaciones con las bandas del narcotráfico y de la delincuencia organizada ni tenemos relaciones de complicidad con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco está bien pintada la raya que esa es la que organiza a la organizada sí que también está metida o de una u otra manera se beneficia y presidente precisamente hablando del tejido social de las comunidades yo le digo yo vengo de una ciudad capital en donde están todas estas problemáticas pero aún ahí la escuela regresando a la escuela usted lo ha dicho tiene que ser el centro cultural el centro neurálgico de las comunidades entonces desde acá el exhorto a los directivos a que abran sus escuelas cómo suceden las comunidades y hablando de las comunidades le repito nosotros venimos de la red de radios comunitarias de méxico y nada más para informarle ya nos reunimos como nos dijo alguna vez en esta conferencia le dijo a jesús ramírez atiéndelos ya nos reunimos con él ya tuvimos también una reunión con la secretaria de gobernación tenemos agenda pendiente con la secretaria tenemos agenda pendiente con jesús pero ahí vamos trabajando y se lo informo porque me quedo pensando me quedé pensando el día de ayer que usted decía una frase la voy a tratar de repetir por acá la escribí de manera textual que le concedió la entrevista a la periodista de origen ruso trabajando en un medio español INA se me olvida el apellido porque usted tiene que dar entrevista a medios independientes porque son los medios que hay que apoyar las radios comunitarias somos a veces pequeñitas pero significativas a veces somos aquella opción que ha estado cercana a la gente piénselo ya después nos responde pero qué le parecería conceder una entrevista a un pequeño grupo de comunicadores comunitarios ya sea ahorita cuando deje su gobierno y pues nos invita y hacemos una charla con las comunitarias hay gente por allá que incluso ahorita está transmitiendo la conferencia mañanera en distintas radios de amar se transmite la conferencia hago el compromiso antes de irme nos quedan siete meses hago el compromiso es que son radios de gran apoyo a las comunidades ¿qué es la comunicación? son mensajes de ida y vuelta entonces los medios de comunicación son muy pocos en sentido estricto no hay diálogo circular en el caso de las comunidades de las radios comunitarias sí no lo otro se pone Jorge Ramos a pontificar editorializa no informan y no hay comunicación entonces sí vamos a tener una reunión yo en 1978 fundé una radio indígena bilingüe XENAC la voz de los chontales y era nada más escuchar porque era en lengua chontal era tan importante tan importante tan importante que vino el cambio y la cerraron la cerraron y permaneció cerrada durante mucho tiempo y ahora se abrió y si las radios comunitarias radios indígenas en Chiapas en Oaxaca en Michoacán en Veracruz la de Teocelo por ejemplo importantísimas entonces sí vamos a organizar una buena entrevista y por eso le di la entrevista a INA y se pusieron los mismos de Washington y de Nueva York Dolly Esteves Castañeda uno muy reaccionario que fue embajador Sarucán que participó en el fraude electoral del 2006 internacionalistas pero esta es una periodista independiente acusada de todo de ser agente de Rusia de Putin no es inteligentísima inteligentísima mi respeto para ella me hizo muy buena entrevista y me da mucho gusto porque la están viendo en todos lados la entrevista entonces ya quedamos nada más te digo que sí ya firmé el acuerdo ayer para lo de las tarifas de luz el subsidio incluí Sonora Sinaloa aprovechando fue Sonora quien hizo la gestión pero para que no sea año con año ya quedó en firme es Baja California Sonora Sinaloa y Nayarit adelante muy buenos días señor presidente Yanet Galindo de Grupo Transmedia La Chispa Campeche Tabasco Yucatán Quintana Roo Petrolera Estado de México señor presidente la semana pasada y justamente de nuevo acercándose un fin de semana trascendió que precisamente el Tribunal Federal de Mérida específicamente el juzgado primero de distrito ordenó de nuevo otra detención hacia las obras del Tren Maya justamente en el tramo Cinco Sur ellos piden que hasta que no se den unos avances en cuanto a los impactos que ha tenido geológicamente bueno lo que piden es que se informe sobre los impactos geológicos geohidráulicos que hasta entonces pues van a continuar con esta obra el permiso hacia esta obra pues ya estamos a unos meses de que finalice su gobierno y continúan de nuevo estas campañas negras cuál sería su opinión hacia esto y si hay algún informe precisamente en cuanto a este tema si hay informes y todo y se va a cumplir con lo que el juez está pidiendo nosotros somos respetuosos de la decisión de los jueces desde luego hay detrás un interés político como todo volvemos a los mismos claudio x gonzález su asociación está juntos ¿cómo se llama? mexicanos a favor de la corrupción que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos lo voy a seguir diciendo pues porque es verdad entonces tienen abogados para estar obstaculizando todo lo que tiene que ver con las acciones con las obras para transformar al país todo lo que hacemos todos los libros de texto los amparos los promovieron ellos tienen mucha influencia en el poder judicial y en el caso del tren no sé cuántos amparos como cuando se construyó también el aeropuerto Felipe Ángeles y en todo amparo para todo amparos y amparos y amparos y muy hipócritas porque esa es la verdadera doctrina de los conservadores de la derecha la hipocresía nunca veían nada destruyeron el territorio en Quintana Roo lo que hemos visto aquí bueno tenían hasta bancos de materiales en playa del Carmen en la zona más bella del Caribe de Quintana Roo bancos de materiales para llevarse la grava a Estados Unidos destruyendo y no aparecía nadie de Greenpeace ninguna asociación ni la ONU ni la OEA nada hicieron lo que quisieron destruyendo el paraíso de repente queremos construir el Tren Maya cuidando la naturaleza sembrando árboles como nunca bueno ese tramo de Cancún a Tulum son 120 kilómetros y de los 120 kilómetros son como 80 si no es que más como 90 de viaducto para no afectar ni ríos subterráneos ni cenotes ni cenotes y para dar paso libre a la fauna 90 kilómetros y claro que se hicieron los estudios para poner los pilotes donde tenían que ponerse se están destinando pues más fondos como dos o tres veces más lo que no se hizo antes sin embargo aparecieron como hongos después de la lluvia los pseudoambientalistas y bien corruptos se está haciendo por ahí una obra que también tiene que ver con nosotros pero le pregunté a la empresa constructora oye ¿cómo le hiciste para que te permitieran hacer la obra? una obra grande grande nada más que no lo puedo decir no vaya a ser que se amparen ya me confesó que le habían entregado unos moches le digo eso no se hace es como mostrar el teléfono de la corresponsal de New York Times ¿cómo? sin ningún problema claro que le reclamé y todo mire si no no hacemos la obra estamos actuando de manera responsable no estamos destruyendo nada pero es modus viviendis modus operandi de todas estas organizaciones de la llamada sociedad civil o son organizaciones no gubernamentales independientes entre comillas entre comillas entonces estamos sorteando eso vamos a cumplir se van a entregar todos los estudios pero pues el tren no se va a detener puede ser que nos digan no trabajen aquí pero tenemos muchos tramos para seguir trabajando y ya vamos a inaugurar están todas y todos invitados porque vamos a inaugurar el tramo de Cancún a playas precisamente a playa del Carmen el 29 el día 29 en la mañana ya les les comento que ese día también vamos a tener la mañanera en Cancún o sea la reunión de seguridad en Cancún creo que es jueves o jueves y luego el jueves en Cancún el jueves en la mañana Palenque y el miércoles en Palenque y jueves en Cancún porque el miércoles vamos a inaugurar el museo de Chichen Itzá pero vamos a hacer el recorrido desde Palenque en tren hasta Cancún bajando en Chichen a inaugurar el museo y ahí subimos y ya nos vamos a Cancún y al día siguiente ya inauguramos de Cancún a Playa son como 50 kilómetros pero es muy importante porque están todos los hoteles ahí van muchos trabajadores a laborar a los hoteles que van a poder ir de Cancún a sus centros de trabajo muy rápido en el tren y los turistas y todo para conocer ahí las zonas turísticas Ok solamente preguntarle nada más señor presidente ¿cuáles de estas obras que se han llevado a cabo durante esta administración es la que ha tenido que enfrentar más problemas de juicios y todo este tipo de cosas? Fíjate que yo pienso que el aeropuerto porque era un negocio que tenían bien armado y se les cayó y eso los enojó mucho porque querían hacer el aeropuerto en Texcoco en el lago de Texcoco con 300 mil millones de pesos todavía ahí está Carmen Aristegui diciendo que mentiras de que el dinero del fideicomiso que se creó en la época de Peña para la construcción del aeropuerto del lago de Texcoco se utilizó para construir el tren Maya la engañaron por completo o de plano ya no entiende razones es mucho el coraje el enojo y se obnubila cuando se trata de un asunto con nosotros pierde la objetividad entonces ¿qué tenían como negocio? a ver vamos a recordar compran parte de las tierras alrededor del lago traficantes de influencia a los poblados de Atenco todos los egipcios de compra se ponen de acuerdo con las agencias internacionales de aeronáptica famosísimas y no tengo elementos por eso no lo puedo decir pero hicieron unos estudios a la medida ¿por qué? porque deciden que se podía construir en el lago de Texcoco ahí no había ambientalistas porque era acabar con el lago de Texcoco que no llegaran ya las aves al lago de Texcoco el lago histórico es el origen de la gran Tenochtitlago el peor lugar de todo el Valle de México ya no hablemos del país nada más del Valle de México donde hay más hundimientos año con año pero no era hacer un aeropuerto de calidad traen un arquitecto ¿no? porque todo era así de pantalla famosísimo Foster se lleva no sé cuánto dinero y deciden los técnicos expertos ahora que los del New York hicieron este reportaje ¿no? este estaba yo pensando de que el reforma y el universal cuando menos tienen sus expertos reforma va a hablar del mantenimiento de las carreteras y entonces busca un experto a modo para que dé una opinión pero lo del New York no tienen nada una buena recomendación es que tengan expertos para todo y entonces podrían pues con los expertos argumentar algo es decir es muy rara la actitud del presidente de México psicológicamente hablando según un experto y trae un reloj muy lujoso y quien pompó o sea no se justifica según un experto pero acá no acá no no tienen experto allá antes se le preguntaba a alguna gente ¿y tú en qué trabajas? así como soy experto soy testigo ¿cómo? sí me alquilo de testigo que había una querella un pleito y se necesitaba un testigo y ya iba sí como no yo lo vi si me consta y también habían otros que se alquilaban como alcahuetes se les llamaba paleros que iban a a los comercios se ponían ahí cerca de la tienda iba alguien a comprar y ya salía el palero no acabo de comprar yo este pantalón buenísimo y era su trabajo pues lo tenían ahí de palero pero bueno los expertos de la aviación recomendaron que se hiciera ahí el aeropuerto en el lago imagínense lo que es rellenar el lago de Texcoco en el tiempo que empezaron a hacer la obra yo creo que destruyeron como cinco cerros completitos sí y un sindicato que era el que tenía el control completo manejaba a todos los transportistas a los volteos pero luego también compraba los cerros y vendía huachicol todo el combustible era de procedencia ilícita robado pero en ese entonces pues no había prensa crítica o muy pocos todos se hacían de la vista a gorda pero ¿qué había ahí? pues un gran negocio porque resulta que los expertos resolvieron que no podía coexistir o no se podían mantener tres aeropuertos en la misma área nada más uno el de Texcoco y que se tenía que cerrar el aeropuerto actual de la ciudad por interferencia aérea pero no sólo ese se tenía también que cerrar el aeropuerto militar la base militar número uno de Santa Lucía dos que querían que las 600 hectáreas del aeropuerto actual se convirtieran en un gran centro comercial un Santa Fe con una avenida que conectara al nuevo aeropuerto un gran negocio inmobiliario más las dos mil hectáreas de Santa Lucía entonces imagínense el tamaño del negocio entonces la gente pues que se da cuenta porque el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto y más ahora que hay esta revolución de las conciencias este cambio de mentalidad dicen no entonces preguntamos nosotros hacemos el aeropuerto continuamos con el aeropuerto en Texcoco o se cancela y lo hacemos en Santa Lucía entonces la gente vota en una consulta para que se haga el de Santa Lucía y por eso existe hoy el aeropuerto de la ciudad si no estaría ya a punto de cerrarse en ese aeropuerto nada más recuerdo en el actual se hizo la Terminal 2 hace 11 años y costó lo mismo 11 mil millones de pesos la hizo Fox y se tenía que destruir porque iba a desaparecer y en ese mismo aeropuerto y ahí está todavía para guardar el avión presidencial que le compró Calderón al licenciado Peña Nieto pero eso es un avión así que no hay que olvidarlo porque pues eso es una muestra de cómo gobernaban entonces no había crítica de nada nada Jorge Ramos andaba en otra cosa si acaso peleándose con el candidato a Trump pero ahora están volteando están volteando a ver más para acá bueno ese aeropuerto mejor dicho ese hangar para guardar el avión presidencial lo cobraron en mil millones de pesos obviamente no hubo licitación fue asignación directa a uno de los contratistas predilectos el señor Hinojosa de la empresa Higa bueno pues ese hangar se tenía que destruir los indignó mucho 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 porque me preguntas ¿no? entonces cuando decidimos hacer el aeropuerto en Santa Lucía que en el aeropuerto actual no se puede poner concreto porque se hunde tiene que ser asfalto y constantemente hay que estar dando mantenimiento bacheándolo el aeropuerto de Santa Lucía tiene así de concreto las pistas es suelo firme ah pero llovieron los amparos Claudio X González tiene ahí su asesor este abogado que estuvo en el tribunal o en la suprema corte Cosío Cosío José Ramón Cosío este sí sí asesor como Castañeda y como la señora Amparo Casar todos ellos puras finísimas personas entonces no sé cuántos amparos más que el Tren Maya sí más que el Tren Maya porque donde tuvimos más problemas porque volvemos a lo mismo la gente de las comunidades de los pueblos es gente muy buena mucho 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 muy buena los corruptos pues por lo general son muy prepotentes muy racistas clasistas el conservadurismo es sinónimo de hipocresía y corrupción les gusta muchísimo el dinero es su dios el dinero entonces la gente del pueblo de las comunidades donde se hizo el aeropuerto nuevo en Tulum es un ejido del municipio de Felipe Carrillo Puerto que era la antigua Chan Santa Cruz cuando la guerra de exterminio de los mayas Chan Santa Cruz bueno tienen 100 mil hectáreas porque de ellos es la selva gracias a la revolución mexicana con la que no simpatizan los conservadores de ahora bueno cuando les pedimos que nos vendieran la tierra para hacer el sí se portaron de primera gente muy buena porque están viendo que es una obra pública no tiene fines de lucro en cambio en ese tramo de Cancún a Tulum no porque además van con una manta los pseudoambientalistas de 10 a 12 porque ya cuando hay mucho sol ya se van se retiran y ahí les dan albergue en los hoteles más famosos de cinco estrellas y de gran turismo que son los que los alientan los apoyan pero es ahí donde tenemos más más digo no hay en ese tramo del tren lo demás no ha habido ningún problema y estamos garantizando los derechos no puede decir el Poder Judicial que hemos violado un amparo y vaya que se han esmerado en pararnos todo pero hemos sido muy respetuosos y lo vamos a seguir haciendo nada más que si no nos pueden quitar el derecho a la réplica a estar aquí comentando las cosas ¿qué les parece? contigo contigo nada más vamos a terminar porque es que tenemos se me pasó porque debimos haberlo dicho al principio hoy es un día triste porque un día como hoy en 1913 se asesinó al presidente Madero apóstol de la democracia no ha habido un presidente en México con más vocación democrática que Madero no ha habido esto puedo probar así como no ha habido en México un presidente con tanto amor al pueblo como el general Cárdenas y el mejor presidente de México en toda la historia un indígena zapoteco Benito Juárez pero hoy en la noche de ayer en la madrugada sacaron de la intendencia de aquí del palacio donde los tenían preso al presidente y al vicepresidente los sacaron presidente Madero al vicepresidente Pino Suárez y Francisco Cárdenas se llamaba el sicario lo mandó a hablar Huerta y le dio la orden él era militar que ya había estado combatiendo a los zapatistas que había estado allá en el sureste combatiendo a los revolucionarios a un revolucionario famoso de la zona de Acayucan Santana Rodríguez le llamaban el Santanón empezó formando parte del movimiento magonista luego se volvió maderista y este Francisco Cárdenas tuvo que ver también con su asesinato y había estado también combatiendo a los zapatistas en Morelos y en el Estado de México entonces era una ficha pues como Huerta que había estado allá en por Playa del Carmen en Acumal destruyó el pueblo maya de Acumal ahí lo ascendieron a general a Huerta cuando la guerra contra los mayas el exterminio contra los mayas entonces le dijeron a Francisco Cárdenas que tenía que sacar a de la intendencia a Madero y a Pino Suárez para asesinarlos y dijo quiero que la orden me la dé Huerta y ya lo habló ya le ofreció un coñac y ya cometieron la felonía sacaron en las orillas de lo que es Lecumberri ahí los bajaron del carro los llevaban en dos carros primero fue a Madero y cuando se escucharon las detonaciones Pino Suárez hoy es uno de los días más tristes y además de los capítulos más deleznables de la historia de México entonces vamos a tener un homenaje porque ahí donde los tuvieron preso se reconstruyó y es un memorial y le pusimos la intendencia de la traición y se arregló de cómo estaba porque ahí tenían también preso al general Felipe Ángeles y una noche pues para que vean por qué la hermandad entre los pueblos una noche durmió con ellos el embajador de Cuba en México Márquez Starley y hay una plática que tiene escribió un libro pero hay una plática que tiene él con con Pino Suárez y le dice Pino Suárez yo no creo que el pueblo como piensa el presidente Madero nos venga a salvar y que nos libere le falta todavía madurez cívica para eso lo que el pueblo no va a permitir es que nos asesinen y así fue a partir del asesinato se desató la revolución más violenta más fuerte porque la revolución maderista la revolución el sacar a Porfirio Díaz llevó seis meses sólo una batalla importante la de Ciudad Juárez no hubo fuga de capital ya lo he dicho varias veces es la revolución más auditada en el mundo costó 650 mil pesos y cuando se llegó al gobierno por los acuerdos que se tomaron se le devolvió el dinero a los que habían aportado los 650 mil pesos que se usaron para la compra de armamento que se usaron para el pago de abogados que defendían a los presos políticos pero a partir de que los asesinan sí ya el primero para que vean cómo es la política y cómo sí cuentan los principios todos los gobernadores se sometieron porque Huerta les mandó un telegrama gobernadores maderistas la mayoría les manda un telegrama diciéndoles ya soy yo palabras más palabras menos el nuevo presidente ya está detenido madero yo soy el nuevo presidente y el único gobernador que se opone Venustiano Carranza gobernador de Coahuila y convoca al pueblo a tomar las armas y así nace el actual ejército por eso también no es cualquier ejército el nuestro es un ejército surgido de un movimiento revolucionario para restablecer la legalidad el orden constitucional el único ya después el de Sonora Maytorena pero después y después Villa que Villa quería muchísimo a Madero porque cuando Huerta quería fusilar a Villa todavía todavía antes de la traición de Huerta Madero lo rescató y se lo trajo y lo metieron a la cárcel y estuvo preso y supuestamente se fugó de la cárcel pero no no se fugó lo dejaron salir entonces él era maderista Villa entonces cuando asesinan además Huerta con el que había tenido el problema este inmediatamente inicia la formación de ese gran ejército que fue la división del norte y Zapata hace lo propio en la lucha por la tierra pero eso es Madero además un nombre bueno auténtico con principios con ideales y el caso este que siempre menciono por eso no hay que dejar de hablarle a los jóvenes porque Madero venía de una familia acaudalada era hacendado y cómo decide encabezar un movimiento revolucionario por sus convicciones y por el estudio por la educación pasa algo parecido a lo que sucedió con Simón Bolívar queda también una gente de origen de dinero de familia adinerada y por la educación se vuelve el libertador a veces imagínense un papá conservador ya está muy difícil que cambie el otro ejemplo así es el de Pragedis Guerrero era también hijo de hacendado en Guanajuato se va con los magonistas pero ahí sí los padres lo desconocen acabo acabo de enterarme de un caso de una mamá porque si fuese un papá todavía pero de una mamá que porque el hijo es simpatizante de nosotros lo desconoció lo desheredó tremendo así es el pensamiento conservador entonces a Pragedis le aplicaron la misma le dijeron tú estás desheredado y él se fue con el magonismo y un gran escritor fue una de las muertes porque fue asesinado que más le dolió a Ricardo Flores Magón y esa anécdota es bellísima cuando regresa pues va a ver a a a sus hermanas había una hermana que es la que nunca lo lo abandonó lo lo negó y va y no estaban los padres y estaban todas las trabajadoras domésticas los peones de las haciendas y él va a comer y le dice a las cocineras las trabajadoras domésticas a los peones vénganse a comer aquí a la mesa principal de la casa grande y comenta una de las trabajadoras quien sabe qué trae este el amito para que viene que quiere que comamos todos en la mesa grande pues eso eran los revolucionarios y esos son los ideales que deben de rescatarse no hay que irlos a buscar en los luchadores del extranjero eso es lo que nos enseñó Hidalgo y Morelos y Juárez y Villa y Zapata y los Flores Magón y el general Lázaro Cárdenas y eso era lo que querían acabar los neoliberales conservadores corruptos hablaban del fin de la historia y de las nuevas políticas públicas y así enajenaron y aturdieron a muchos afortunadamente estamos viviendo un tiempo nuevo a ver ya está la la banda ahí Presidente Presidente nada más haciendo una acotación sobre la compañera del New York Times hay que saber que cuando uno manda una carta institucional son teléfonos institucionales no personales hace unos días en Villahermosa Tabasco su tierra la estación de radio XEVT dio a conocer que familiares suyos incluyendo sus hijos recibían contratos de Pemex Dos Bocas y el Tren Maya por cierto todo mundo sabe que esa estación y los dueños están vinculados en negocios con el exgobernador Adán Augusto López Hernández pediría usted pruebas a los señores de la XEVT o son calumniadores le traigo ahí la portada que sacaron no si calumnian los del New York Times porque no van a calumniar aquí o sea no 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 eso está de moda es el deporte favorito en el mundo el calumniado entonces calumnia porque algo queda nos pasaríamos aquí imagínense el New York Times en vez de poner una nota ofreciendo disculpa se agarran que porque el teléfono que este porque contestamos se sienten ofendidos pero así el otro señor el de los premios lo mismo y es una tras otra lo que tenemos que hacer más que acudir a instancias legales porque además todos los jueces están con ellos o la mayoría para que uno a perder el tiempo una vez cuando hicieron unos señalamientos en el juicio de García Luna el abogado le presentó una tarjeta igual así calumniosa creo que a la señora o de García Luna pero fuera del juicio para preguntar le preguntó al Zambada al hermano del Mayo Zambada si me habían dado dinero con un propósito eminentemente político y el Zambada más recto dice no y le replicó pero como no ya le dije que no porque no es cierto o sea no es posible que Zambada o sea si es posible porque a veces es el mundo al revés tenga más integridad que un abogado de esos y lo quería yo denunciar pero ahí donde están las libertades no se puede no puede uno denunciar a un abogado calumniador porque hay una enmienda esto que les estoy diciendo me consta porque busqué pregunté con abogados amigos cómo hacerle para denunciarlo está blindado está protegido puede decir lo que quiera y con todo respeto te pido que veas el caso digo nada más para que veas este cómo allá sí se protege la calumnia y entonces llegué a la conclusión de decir bueno qué hago ya había yo dicho aquí que me iba a presentar la denuncia pues ya nada más le mandé una carta que aquí la hice pública pues llamando a que actuara con apego a la verdad y que fuese honesto que independientemente de su profesión el dinero que le pagan lo más importante es la verdad que es preferible heredar a los hijos pobreza pero no de sombra hay también quiero aquí aprovechar ahora ya nada más agradecerle a los del gobierno de Estados Unidos que ayer aclararon porque pedí que aclararan y un vocero un representante del Departamento de Estado de Seguridad Nacional de Seguridad Nacional hizo la aclaración y agradecerles mucho por eso y que también cuando me preguntaron cuando nos dijeron que si esto iba a afectar las relaciones no no cómo va a afectar las relaciones si hay un interés superior que tiene que ver con el bienestar de nuestros pueblos tenemos que tener una política de buena vecindad somos los principales socios económicos comerciales en el mundo viven 40 millones de paisanos en Estados Unidos o de origen mexicano 40 millones tenemos que actuar de manera responsable pero quedarnos callados nunca y que se entienda México es un país independiente libre soberano no somos colonia no somos protectorado de ningún gobierno extranjero afortunadamente y lo he dicho muchas veces tanto con el presidente Trump que se pensaba que iba a ser muy difícil la relación fue muy respetuoso de nuestra soberanía presidente Biden extraordinario en lo personal en lo político siempre hablamos de que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad sin embargo pues hay muchos salamero lambiscón achichincle como en todos lados ganagracia y la decadencia en la política en el periodismo en lo social y como se enfrenta una decadencia como pues solo con una transformación y con todo respeto eso es lo que no han querido emprender en Estados Unidos siguen con la misma política política de hace más de 200 años la de Monroe la de América para los americanos cuando es el tiempo de cambiar en todo esto que estábamos hablando del problema de las drogas a ver por qué no se van a fondo por qué no se atienda a los jóvenes en el caso de la migración por qué no se atienden las causas por qué no se ayuda a los países pobres de América Latina del Caribe por qué no se ayuda a Haití por qué no se ayuda a Guatemala por qué no se ayuda a Colombia por qué no se quita el bloqueo a Cuba esa medida medieval inhumana nada nada más que eso es una transformación pero ellos quieren seguir con lo mismo las agendas de los candidatos migración querer agarrar a México de piñata de piñata droga como si no hubiese consumo allá y como si el problema no fuese el consumo como si no fuese el problema la descomposición social cultural familiar ah no el problema son los narcotraficantes y eso se puede resolver con el uso de la fuerza ni con la bomba atómica se resuelve un problema como del consumo del fentanilo si no se atienden las causas pero eso no les pasa ni por acá cuando yo dije que nosotros íbamos a atender las causas y que la paz era fruto de la justicia y que íbamos a atender a los jóvenes como lo estamos haciendo y atender a los pobres como lo estamos haciendo y dije abrazos no balazos burla porque son dos maneras distintas de pensar para muchos la solución está en el uso de la fuerza es la ley del talión diente por diente ojo por ojo aunque nos quedemos chimuelos todos y tuertos y los robocot los muros lo que está haciendo el gobernador de texas ahí en frente de piedras negras un cuartel militar mil soldados ¿qué? con todo respeto ¿para qué sirve eso? propaganda y los medios las grandes cadenas las grandes cadenas de noticias en Estados Unidos reafirmando eso presidente entonces por eso vienen las elecciones y tenemos que estar qué casualidad de que ahora que hay elecciones aquí y hay elecciones allá viene el premio Nobel del periodismo dos veces premiado hacer un reportaje y viene el New York Times ahora sí que de parte de quién presidente y ojalá y sirva esto porque esto no es un asunto de pleito yo que voy a andarme peleando con el New York Times ni sé además esas son sociedades anónimas no yo lo que quiero es que se contribuya a que podamos vivir todos en sociedades mejores que en los países haya pues justicia humanismo dignidad libertad democracia auténtica democracia que es el gobierno del pueblo para el pueblo que es un a veces no existe es un parapeto porque los que gobiernan son los oligarcas y usan nada más como fachada la democracia y también en aras de la libertad se atropellan derechos humanos se violan los derechos más de los pueblos de los pueblos entonces por eso no podemos dejarlo pasar hay que hablar de esto y nosotros tenemos la suerte de que somos libres y que llegamos aquí por el apoyo del pueblo imagínense si dejáramos pasar todo esto para qué llegamos qué caso tiene llegar a ser presidente así por el cargo por la vanidad por la parafernalia del poder no política es hacer historia es transformar entonces qué es lo que se está haciendo en México y vamos muy bien y hay que seguir adelante ok presidente rápidamente a la redacción del sentinela informa perdón no me presenté Ramón Flores del sentinela informa a la redacción del sentinela ha llegado una bueno llegó una denuncia nosotros ya investigamos no sé si usted tenga conocimiento que la marina en conjunto con la COFEPRIS están haciendo operativos para clausurar pequeñas farmacias por ejemplo tenemos el caso en Ensenada que son más de 50 farmacias ya se dio otro caso también en Cancún que son aproximadamente 25 farmacias estos son pequeños empresarios del ramo farmacéutico ya llevan 90 días clausurados primero decían que porque les habían encontrado pastillas con rastros de fentanilo incluso tiraron un periodicazo COFEPRIS diciendo que habían encontrado esas pastillas después sale COFEPRIS diciendo que no entonces el caso aquí es que ya los clausuraron no los han dejado no les han permitido abrir pero las grandes cadenas para no mencionar nombres que también les encontraron las mismas pastillas ya están operando ya los dejaron funcionar y aquí prácticamente parece ser que están atacando al pequeño comerciante para que no pueda trabajar repito son más de 50 farmacias que hay en Ensenada y otras 25 más que se dieron en Cancún no sé si usted podría pedir presidente que lo reciba COFEPRIS a estos pequeños farmacéuticos para que puedan reabrir sus negocios y porque están perdiendo pues siguen pagando nóminas están clausurados y ellos no pueden seguir trabajando como dicen ellos deberían de clausurar a los laboratorios que fueron los que les encontraron las pastillas y no a nosotros que somos los vendedores ¿podrían ser recibidos? ahorita le paso los datos es que hay sí un operativo para combatir la distribución de precursores químicos porque eso es lo que predomina ya los plantillos de marihuana inclusive la cocaína ya no ha pasado a segundo plano ahora son los químicos los precursores químicos entonces y son los más adictivos y los que más dañan y por eso estamos haciendo la modificación a la ley para castigar con más severidad lo del fentanilo y lo de químicos entonces sí hay una acción en ese sentido y sí tiene que ver cofepris pero no se pueden cometer injusticias entonces con Jesús para tratar vámonos a desayunar que ¿entudo? ¿eh? Gracias.